El Alto cumplió 37 años de lucha y trabajo. Festejó que inició el jueves 3 de marzo con la ISA de Banderas y una huasta a la Pachamama en el Hachaguta, Casa Municipal, a la que asistieron concejales, autoridades municipales y dirigentes de organizaciones sociales. Sentirnos orgullosos de lo que somos, de los salteños que somos, de la gente luchadora y trabajadora que somos. Horas más tarde, la alcaldía en un emotivo acto coloca la piedra fundamental para la construcción del puesto de salud Parcopata en el Distrito 10. Concluyendo la agenda de esta jornada, vecinos del Distrito 1 acompañaron a copa la entrega de pavimento flexible de la calle C, de la zona Tejada Triangular, obra ejecutada en su totalidad por la Administración Municipal. El civismo y la unidad alteña se reflejó el viernes 4 con el desfile cívico-militar, en el que participaron las organizaciones sociales, que la alcaldesa destacó, ya que después de años, organizaciones e instituciones se concentraban en un solo acto, por la efeméride. En esa oportunidad el presidente Arce y el vicepresidente Choquehuanca también estuvieron presentes. Hemos decidido mostrar el día de hoy la unidad que puede tener la ciudad de El Alto, despojarnos de cualquier interés, despejar de lado el doble y el record y buscar la unidad. La unidad va a hacer que El Alto progrese, la unidad va a hacer que El Alto desarrolle, la unidad nos va a ser más fuerte. El sábado 5, Copa entregó 12 ambulancias para que el Servicio de Urgencias y Emergencias Médicas El Alto, suma, atienda a los salteños y se sumen al nuevo camión pulverizador. Esa misma jornada, los salteños cumplieron uno de sus mayores anhelos. Estrenaron la terminal metropolitana más grande y moderna de Bolivia. Una huajta y un acto junto a transportistas, gremiales y vecinos, vieron partir el primer bus, jornada que se cerró con una fiesta, una verbena, donde jóvenes demostraron su alegría por una de las obras más esperadas. ¡Feliz el 37 aniversario de nuestra querida ciudad de El Alto! El domingo 6, día en el que El Alto cumplió 37 años, municipios hermanos, instituciones y autoridades, saludaron a la ciudad más joven de Bolivia, mediante ofrendas florales, y acompañaron a la primera autoridad, Eva Copa, al Tdeum, donde se pidió por el progreso de los salteños. Ese mismo día, la alcaldesa, en la sesión de honor del Consejo Municipal, anunció la construcción de dos distribuidores, centros culturales, hospitales de segundo nivel, pavimentos y otras obras. Al mismo tiempo, convocó a la unidad de las organizaciones salteñas. La unidad va a ser que El Alto progrese, la unidad va a ser que El Alto desarrolle, la unidad nos va a ser más fuerte. Gestión Renueva La unidad va a ser más grande. Ligeramente nos va a ser más grande. Bienvenido a la calle